Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en San Antonio, Texas. Bueno, en realidad en este resort que se llama Tapatío Springs, que está como a una hora al noreste de San Antonio y hemos aquí venido a probar la nueva Volkswagen Atlas. Como dicen que todo en Texas es más grande, Volkswagen eligió Texas para presentarnos este modelo que es el más grande que jamás han producido y vendido en el mercado de Estados Unidos. Es un vehículo diseñado específicamente para este mercado. Volkswagen nunca había tenido una SUV del segmento mediano que le llaman, en realidad son bastante grandes, pero nunca había tenido una SUV con tres filas de asientos que pudiera competir con modelos como la Toyota Highlander, la Nissan Pathfinder, la Honda Pilot, la Chevrolet Traverse y algunos otros que están en este segmento con tres filas de asiento, capacidad para siete pasajeros y Volkswagen que tenía ya la Touareg que quizá estuvo o fue introducida al mercado con un precio demasiado alto y luego la T1 que quizá era demasiado compacta y ahora tienen esta, es la Atlas. Esta SUV se fabrica en Chattanooga, en Tennessee y en realidad una pequeña demostración de lo largo que es esta cabina. Ahí está la malla que cubre el sunroof y vean todo el tiempo que tarda en abrirse y eso solamente cubre las primeras dos filas de asientos. Después de la tercera fila de asientos hay todavía un espacio en el cual se pueden acomodar dos o tres maletas de las que se llevan adentro del avión. Obviamente cuando se pliegan los asientos de la tercera e incluso de la segunda fila de asientos hay una gran cantidad de espacio de carga, una superficie plana. Y cuando la presentaron en el Auto Show de Los Ángeles el año pasado, la presentaron con Karine Abdul-Jabbar y otros ex miembros de Los Ángeles Lakers, jugadores de la NBA, que obviamente por la estatura y el objetivo era demostrar la capacidad que tiene este vehículo para transportar siete personas en de forma cómoda. Y realmente lo hemos comprobado en esta en esta primera prueba de manejo, pues manejado más de 200 millas aquí en los alrededores de Texas y realmente si es un vehículo cómodo de manejar. Lo van a ofrecer aquí con dos opciones de motor, un cuatro cilindros de 235 caballos de fuerza y uno de seis cilindros con 276. Tiene también la opción de la sistema de tracción en las cuatro ruedas 4Motion, que obviamente es muy importante para poder competir en mercados del norte de Estados Unidos, donde hay condiciones de nieve en el invierno. Tiene capacidad de remolque hasta de 5000 libras, algo también muy importante porque estos son vehículos que las familias utilizan para actividades de fin de semana, como arrastrar un bote, un camper, llevar motocicletas. En fin, así que un vehículo familiar muy importante para que Volkswagen empiece a recuperar la confianza de los clientes que quizá perdió con el escándalo del diésel y también competir, como decía, en este segmento de SUVs familiares que es tan tan importante aquí en el mercado de Estados Unidos. Como dije, se fabrica en Chattanooga, pero se va a exportar también a México, a Canadá, a algunos países de Sudamérica, a Rusia, al Medio Oriente y en China tienen un modelo similar con otro nombre, pero obviamente es un vehículo demasiado grande para exportarse a mercados europeos, por ejemplo. Algunas de las cosas específicas que ha desarrollado Volkswagen para este modelo es la adaptación del cockpit digital que ya hemos visto en otros modelos del grupo Volkswagen, que incluye vamos aquí a cancelar esta navegación porque aquí se puede ver el mapa, lo mismo en esta pantalla, la pantalla del panel de instrumentos acá de este lado, así que un diseño bastante limpio, no hay muchos botones, los sistemas son bastante fáciles de usar, de operar, todo el sistema de audio, el sistema de infoentretenimiento, tiene también los modos de manejo diferentes, como dije, tiene el sistema 4Motion, así que tiene un modo para nieve, un modo para grava, un modo off-road, lo que permite manejar en condiciones digamos adversas en algunos casos cuando los elementos de clima así lo exigen. Volkswagen no quiere posicionar este vehículo como un auto de lujo, aunque tiene algunos pequeños detalles que se podrían considerar de lujo, aquí esto los acabados de madera en los paneles frontales, como dije, toda la tecnología moderna de la panel de instrumentos digital, sin embargo los asientos son de... Usen este material que se llama Leatherette, que es la piel sintética, podemos decir, que le viene bastante bien al ser un auto familiar, donde seguramente va a haber elementos de tierra, agua, una mascota tal vez, así que esto es mucho más fácil de limpiar y de mantener, y me parece que han logrado un paquete bastante atractivo para este mercado de SUVs familiares, en el cual Volkswagen no tenía ninguna presencia y ahora va a tener esta Atlas y después viene la T1 con la distancia entre los ejes o la carrocería más larga, que también va a tener tres filas de asiento, así que Volkswagen ahora ya compite o va a competir muy pronto en todos los segmentos más importantes de la industria automotriz aquí en Estados Unidos, este es el modelo con el motor V6 y después de manejar casi 200 millas, hemos logrado un promedio de rendimiento de gasolina de 20.2 millas por galón, no es el mejor del mundo, pero tampoco es muy malo, este es bastante aceptable para un vehículo de estas dimensiones, y la dinámica de manejo es, bueno, como se puede esperar de una SUV grande, en curvas hay un poco de rollout, un poquito de movimiento, pero obviamente no se trata de un vehículo deportivo. Una buena oferta para los que quieran estar en este segmento de las SUVs familiares, y no quieran tener el modelo que existe ya por todas partes, como son, como dije, la Pathfinder, la Highlander, la Honda Pilot, unos modelos de General Motors como la Traverse, y cualquier otro que esté en este segmento de los vehículos familiares, con por lo menos capacidad para siete adultos. Así que vamos a completar el manejo aquí por las carreteras alrededor de San Antonio, antes de regresar al aeropuerto y viajar a nuestro siguiente destino. Así que eso es todo por ahora, yo los espero muy pronto por aquí. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.